Rajchi, mejor pueblo turístico del mundo. La cultura, la historia, el folclor, la identidad de todo un pueblo, se vive aquí. Desde Kanchis, la expresión artística de la danza y música de nuestros Andes. Impactando al mundo, quincuagésimo quinto Festival Folclórico Internacional, Rajchi 2023. Este domingo, 18 de junio, admira el legado de nuestros antepasados con una escenificación sin precedentes. Rajchi 2023. Invita a Municipalidad Distrital de San Pedro, Municipalidad Provincial de Kanchis y Gobierno Regional Cusco. Rajchi, te espera. ¡Gracchi, comodidad de Rajchi! ¡Gracchi! ¡Gracchi, San Pedro de Cagia! ¡Gracchi, Perusuyo! ¡Gracchi! 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 ¡Gracchi!